Música Debuto en París La flor de Estambul Comenzó a danzar Y todo se quedó en silencio Luz en tornasol Púrpura y añil De su mano alada está La gracia de su pecho Y quien No da La vida Por un sueño Música De Dios Amor De la hada Por el genio Música Ella es la estrella De un sueño Música A conquistar La torre Eiffel Pisando La soberbia De Occidente Música Ella es la estrella De pegar La danzaría Que Burló su suerte Música Y quien no da La vida La vida Por un sueño De Dios Amor De la hada Por el genio Música Y quien no da De la hada 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 ¿Y quien no da De la hada De la hada De la quedan De la hada De la hada De la hada A A De la hada De la hara Da Me ¡Ari!